Yo soy Karina Ojeda, yo soy ingeniera química, soy doctora en ingeniería química, actualmente soy docente del programa de ingeniería química de la Universidad de Cartagena y directora del grupo de investigación en diseño de procesos y aprovechamiento de idiomas. Además soy mamá de Jimena y Julieta Sánchez Uge. Yo cuando estaba en el colegio realmente me interesaban mucho las matemáticas, participé en varias olimpiadas, matemáticas, me gustaban los juegos que eran como ejercicios mentales para, digamos, utilizar las matemáticas para descubrir cierta información o resolver acertijos. Me gustaba también algunos elementos de química y tenía mucho interés como por saber cómo se hacían ciertas cosas. Yo no sabía sobre ingeniería química, una amiga me dijo, me contó en qué consistía la carrera, me gustó y sentí que eso era algo que se identificaba mucho con las cosas que me gustaban de lo que había aprendido en el colegio. Yo actualmente trabajo en los temas de aprovechamiento de biomasas y diseño de refinerías. Nos enfocamos en tratar de buscar productos de valor, darle valor a los residuos, principalmente residuos agroindustriales, para obtener nuevos productos que puedan aprovecharse y en diseñar y analizar los procesos que puedan permitir la obtención, por ejemplo, análisis económicos, análisis ambientales, análisis energéticos, exergéticos, entre otros. Y lo que más me apasiona es tal vez el contacto permanente con estudiantes, digamos la oportunidad de sembrar algo en los estudiantes, algo que puedan aprender de mí o del área de la ingeniería química que los enamore y que después se lleven eso para su vida. Espero realmente tener, como mencioné antes, la oportunidad de permear la vida de muchas personas, de generar un aprendizaje significativo con ellos, de darles algo de lo que he aprendido en estos años y poder llegar a que ellos se enamoren del trabajo, se enamoren de la investigación, se enamoren de la ingeniería y de las áreas de la profesión donde puedan aplicar los conocimientos que de pronto aprenden en nuestra carrera. Espero dentro de unos años seguir contribuyendo, seguir generando conocimiento que puedan llegar a otras personas y poder que ese conocimiento, que es lo que hacemos con el grupo de investigación, con los estudiantes, con, digamos, el trabajo que se hace desde nuestro grupo y desde los laboratorios y desde las simulaciones que hacemos, etcétera, contribuyan para que esos procesos que estamos evaluando se puedan dar, se puedan llevar a cabo y que eso sirva para que muchas personas a nivel mundial que estén interesadas en esas temáticas puedan conocer un poquito más sobre esos procesos. Probablemente que invirtieran mucho más tiempo en aprender de manera simultánea varios idiomas. Conocer y dominar otros idiomas es fundamental hoy en día y pienso que si alguien en el pasado me hubiese dicho que lo hiciera y no solamente perfeccionar de pronto inglés e incluso otros idiomas, creo que pues sería una fortaleza muy grande y tal vez en eso invertiría aún más de pronto algunas energías en perfeccionar varios idiomas y eso pues lo hubiese hecho desde hace mucho tiempo. Bueno, yo pienso que las mujeres podemos contribuir en cualquier área, nosotros somos multitareas, tenemos esa habilidad, nuestra naturaleza nos da esa facilidad de podernos adaptar a realizar muchas actividades, nuestra capacidad de análisis es altísima y podemos realmente hacer muchos aportes desde las carreras que son STEM. Nosotros tenemos todas las habilidades, nosotros tenemos todas las habilidades para llevarlo a cabo y tenemos una creatividad grandísima, lo cual pues contribuye mucho en este campo. Pienso que, o más bien invito a todas las niñas y todas las chicas que quieren seguir esta carrera, no se desanimen. Siempre va a haber algo que de pronto pensamos que se va formando como esas pequeñas barreras, pero nosotros tenemos mucha fortaleza interna y todas las veces que nos proponemos algo y podemos ver más allá, siempre nos vamos a dar cuenta de que somos capaces. Y hacia allá es donde debemos mirar, hacia pensar que no hay un límite para nuestros pensamientos, para nuestros ideales y siempre hay que seguir luchando por lo que uno quiere, por los sueños, por prepararnos para alcanzarlos, siempre anticiparnos a esas necesidades que vamos a tener y poder pensar en que podemos alcanzarlas, podemos lograrlas y podemos contribuir en todo lo que queramos, siempre que nosotros en la mente no nos pongamos un límite para eso, que pensemos que realmente podemos ser capaces de alcanzar. ¡Gracias!